Estos delincuentes no están atacando una gran joyería en San Isidro, no, se han metido con el pequeño negocio de un hombre que tenía un puesto en un mercado en Surco. Y han acabado así con 20 años de trabajo en menos de dos minutos. Candy Quispe se encuentra con el propietario de este negocio para que nos da más detalles y a ver si de alguna manera puede recuperar algo de lo robado. Candy. Así es, Pamela, Ariana, muy buenos días. La delincuencia continúa desbordándose aquí en el distrito de Surco. Nosotros hemos llegado hasta el mercado El Edén, donde hemos visto como tres delincuentes armados ingresan a robar. En las cámaras de seguridad se observa el momento en que estos sujetos llegan aquí hasta la cuadra 36 de la avenida Benavides a bordo de dos motos. Luego ingresan por este pasadizo con los cascos de motociclistas puestos y se van directo hacia esta joyería. Es un puesto de un mercado que le pertenece al señor Segundino Escalante. Los delincuentes consuman ferocidad, rompen el vidrio del mostrador. Ellos llevaban un palo con una bolsa negra y logran romper el vidrio donde se encontraba toda la joya en exhibición. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué es lo que se llevan estos delincuentes? Eran joyas valiosísimas, joyas de oro valorizado en más de 30 mil dólares. Muy buenos días, señorita. Agradecemos la visita. Sí, justamente se han llevado joyas preciosas, oro de 18 kilates, todas las joyas en realidad, empezando ya de dijes, aretes, pulseras, collares, sortijas, en conjunto, que estaba en un grupo ya separado, exclusivamente para exhibir al público. Esos bastante han venido ya viendo seguramente anteriormente y han roto justo esa zona para llevarse todo en ese momento. Hemos visto que los delincuentes van directo hacia ese puesto de mercado. Ellos ya habían visto, ya tenían su objetivo claro. Y uno de los delincuentes, el más avesado, llevaba una gran mochila color rojo y también llevaba un palo y es el que logra romper el vidrio. Además, sus cómplices amenazan a los demás vendedores quienes salen para poder intervenir y evitar este asalto. Sin embargo, les apunta con el arma y ya no pudieron hacer nada. En ese momento, su vendedora se encontraba aquí en su local. ¿Qué fue lo que le dicen estos delincuentes a ella? Bueno, le insultan con palabras sueces y le rastrían el arma en su cara. Y de ahí, pues, la chica se quedó en shock, no pudo hacer nada. Ella pensó que iba a entrar adentro para que le abra la betina, pero le rompieron la betina. Señor Rosalino, muy buenos días. Un momento de terror por el que ha pasado. Tenemos consulta en estudio. Señor Rosalino, muy buenos días. Usted, lamentamos muchísimo lo que le ha pasado en primer lugar. Quería preguntarle, ¿usted hace cuánto tiempo ha comenzado su negocio? Y si en todo este tiempo que usted ha pasado en esta tienda, ¿le había ocurrido algo similar anteriormente? ¿O es la primera vez que tiene una experiencia como esta aquí? ¿Hace cuánto tiempo que usted inicia su negocio? Estoy más de 20 años, desde el año 96 estamos aquí trabajando. Nosotros somos artesanos, orfebres, que nosotros mismos fabricamos y vendemos al público para abaratar el costo y tener un poquito más de ingresos posiblemente. Y es lo que prácticamente el sacrificio de más de 20 años prácticamente se ha perdido. Espero levantarme de este... Casi toda su mercadería, señor. Justamente, prácticamente todo lo que es de oro. Lo que han quedado son de fantasía y platería, nada más. Muy bien, señor Rosalino. ¿La primera vez que le roban a usted? Sí, la primera vez acá en el mercado. No había otro robo similar. Muy bien, señor Rosalino. Lamentamos lo que le ha pasado y esperemos que sí, que usted con lo trabajador que es sabemos que va a salir adelante de esto. No sin antes desear que por supuesto la policía detenga a estos sujetos porque sin duda deben estar por allí también siguiendo causando zozobra.